Tengo la piel de este polvo ya, tío. Tengo la piel de este polvo ya que nos estamos dando. Joder. Coño, ¿por qué no nos dividimos en dos grupos? Así para ver los sitios para venir la semana que viene o otro día por la pago y después de la campaña. ¿Cuándo vais vosotros por allí? No nos vamos por allí, tío. No nos vamos por allí, ¿vale? Vale, vale. Hasta luego. ¿Qué pasa? No basta nada. No basta nada. No basta nada. ¿Eso que será eso? ¿El qué? No, para allá. No, no, en serio. No, 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 en serio. Joder. Ya, 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 ya. y todo, hostia ve que es planada más guapa que hay como no tiene la campaña es una mierda la mierda tío, esta chachi sigue agudando para abajo que es eso? que es eso? que es eso? que es eso? aaaah que es eso? aaaah un consiglio para traer un circulazo a la chabala como que lo dices ya ves tío Eh, 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 venid corriendo por favor. Alguien se va a poner un balón, tío. Venga, 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 venga. Venga, joder, vente, que está ahí abajo. A mí me mata mal el pelo. Te lo juro, tío. Mira, consiga una broma tuya y te mato. Venga, venga. Venga, tío. Venga, venga. Venga, venga. Eh, tranquilo. ¿Dónde está? Cabrón. ¡Oh, bien! ¡Puedate, cabrón! ¡Lovájate! ¡Corre! ¡Venga! ¡Todo es como es verdad! ¡Mira! Dios mío, ¿para aquí qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esa cosa? No lo sé. Fíjate, coño, ¿qué es esta cosa? No sé, es algo raro. Dios mío. No sé lo que le habrá hecho. Se la ha comido. Explícate de una puta vez. ¿Qué es esto? Animal, planta, cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Jalme en paz! ¡Era una luz! ¡Yo qué sé! ¡Una luz transparente! ¡Dios! Bueno, está bien. Me te acuerdo que como encuentre esa cosa, sea lo que sea, voy a acabar con ella. ¿Qué vas a hacer? ¡Rompenme la cabeza! Bueno, calmado. Yo creo que David tiene razón. Vamos a ver. Se me ha ocurrido una idea. Vamos a buscar los palos. Vale, vamos. Mirad, ahí hay palos. Es fuerte. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vamos a repartirnos y vamos a buscar esas cosas. ¿Está de acuerdo, David? ¡David! ¡David! ¿Qué? ¿Está de acuerdo en repartirnos? No, no. Yo me quedo aquí, yo tengo miedo. Bueno, pues Tony y yo nos vamos. Nos repartiremos para buscar esas cosas. Pero si me salgo, chilla, ¿eh? Bueno. Si no, no lo arreglecéis. Aquí me largo. Vale, pero chilla, ¿eh? Chilla. Tranquilo, tranquilo. Te descuida. Vamos. ¿Te has dado cuenta, tío? La oscurecia merece demasiado rápido. Sí. Pero me pasa algo raro. Vamos a buscar esa cosa y acabar con ella. Vamos de vino. Bueno, ya. ¡Vamos! ¡Toni!